Aunque el martes el ejército mantenía hermetismo sobre la operación que desarrollaron soldados de la segunda división contra los pelusos en zona rural de Sardinata, extraoficialmente se conoció que en medio de esta ofensiva habría resultado gravemente herido Luis Antonio Quiceno San Juan Pácora, máximo jefe de esa organización criminal. Según una fuente judicial, un francotirador lo impactó en dos oportunidades, dejándolo agonizante. Sin embargo, quienes acompañaban al cabecilla se lo llevaron rápidamente, evitando que lo capturaran. En la acción habrían muerto otros tres integrantes de los pelusos, señaló una fuente que pidió no ser identificada. Se conoció que Pácora estaba muriendo por la interceptación de unas comunicaciones. Los militares lograron establecer que el hombre salió de su escondite, ubicado en San Pablo Teorama, porque se enteró que en las Mercedes Sardinata se estaba moviendo un grupo de hombres sin sus órdenes que estarían encabezados por el grillo. Pácora iba en busca de ese sujeto, que ya no quiere estar bajo su mando, para enfrentarlo y matarlos. La información la conoció Inteligencia Militar, pero fue manejada desde Bogotá por miedo a que se filtrara. Una vez se enteraron del movimiento de Quiceno, el ejército organizó la operación desde la semana anterior para ejecutarlo en la madrugada del martes.